Es un momento de conocer las informaciones deportivas con nuestro compañero Manuel Acevedo. Adelante Manuel. Muchísimas gracias. Estamos dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en uno de los estadios de béisbol, donde se está celebrando el primer campeonato de béisbol sub-6, con un montón de personas familiares. Es lo bonito de este torneo, los niños disfrutando y los familiares apoyando en un buen ambiente. En todo el estadio, dividido en tres, cuatro sectores, donde se está jugando béisbol. Estamos con el comisionado de béisbol de pequeñas ligas, Kilvio Veras. Kilvio, tu sentimiento en esta actividad que organiza la FEDOVE. Me siento emocionado y felicitamos a FEDOVE por el tremendo evento. Este evento de U6 une a la familia, a los niños y a todo el mundo. Estamos como remontándonos en los años de nosotros, de infancia, de niños. Seguimos trabajando. Le damos las gracias a ustedes también, al noticiero, por tomarnos en cuenta para este evento. Muchísimas gracias, Kilvio. Y lo mejor de lo mejor, y quiero de verdad felicitarte por la gestión. Lo decía en Revista Deportiva, una gestión muy buena en tan corto tiempo tú, asumiendo como comisionado béisbol de pequeñas ligas. Muchas gracias y a la orden siempre. Bien, gracias. Estuvo Kilvio Veras con nosotros. Y nada, este evento dedicado a Frank Camilo, director de CDN Deportes. Y se va a estar celebrando equipos de todo el país, un torneo nacional. Bueno, decir rápido, ayer los doyes de Los Ángeles eliminados. Los Bravos de Atlanta pasan a la Serie Mundial por primera vez desde 1999. Así que, sorpresa, con este equipo de los doyes eliminados. Un gran torneo que ha dado los Bravos de Atlanta, con toda la lesión de Acuña y la salida de Marcelo Zuna. Y finalmente, esta tarde, en el Estadio de Cibau Fútbol Club, en los terrenos de la Pontificia, Universidad Católica, Madre y Maestra. El equipo de Santiago, Cibau FC, recibe a la Vega en el inicio de la final de la LDF. Una final ida y vuelta, seis de la tarde por CDN Deportes. Y la, ese es el partido de ida y la vuelta, el próximo domingo, en el Estadio El Cóndor de la Vega. Yo soy Manuel Acevedo, sigo acá disfrutando del buen béisbol de pequeñas ligas en el Estadio Olímpico. Regreso con ustedes al estudio.